En las situaciones más cotidianas es donde verdaderamente vemos la diferencia entre lo que es y lo que debería ser. Fíjense bien, así es. Hola, mi amor. ¿Comiste? No, 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 no he comido nada. Estuve el día trabajando. Porque aquí en la casa no hay nada que comer. Además, estuve todo el día ocupadísima arreglándome las uñas. Mi amor, pero yo vengo muy cansado. Por favor, prepárame algo de comer. Párame un poquito. Ay, no, chico. Tú estás loca. Prepáratelo tú. O si no, llámalo chino. Yo no puedo mover las manos hasta mañana porque se me cae el acrílico. Y ustedes saben muy bien que así debería ser. Hola, mi amor. Ya llegué. Mi muñeco. Te estaba esperando. ¿Y qué me preparaste? Tu comida preferida. ¿Sí? Comida china. Ay, qué rico. Y después de la cena, el postre. Ay, el postre. El que me gusta. Sí, claro. ¿Cómo te fue, mi vida? Ay, muy cansado, muy cansado. Mucho trabajo. Pero ya, 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 ya. Estoy muchísimo mejor. Solamente de llegar aquí. Ay, así de muñequito. Ay, la comidita, la comidita. Ven, abre la boquita. Ay, chavano, abre la boquita. La boquita. Ok. Abre, abre. Ay, un besito, un besito, un besito. Besito, besito. Así debería ser. No, 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 no. Lumpita. ¿Y el postre? Ay, no, llorita. Otro, otro. ¿Qué es eso? Toma, tu. No, 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 no. ¿Y el postre? Ya, ya, ya. ¡Ojo,jo,jo! ¡Ojo,jo! ¡Ojo,jo,jo! ¿Qué es eso? ¡Ellos poquitas! ¡Ojo,jo,jo,jo!